Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más. Atención, hoy estamos poniendo todo el foco de atención en Ucrania. ¿Qué es lo que está sucediendo en el país después de que se haya confirmado que Rusia está atacando con todo? La OTAN ha quedado completamente perpleja porque Polonia también está advirtiendo que Bielorrusia estaría preparando también a sus tropas en la frontera. Y como sabemos, los polacos y los bielorrusos desde hace algún tiempo también están preparando sus actividades en la propia frontera. Algo que está aconteciendo un terror sin igual como antes se habría vivido en Europa. Vamos a ver qué es lo que sucede porque ahora mismo también cada vez más reclutas rusos están atrapados en Ucrania en zonas de combate con Rusia. Así lo confirmaba la propia Euronews. Vamos a ver porque incluso Polonia ya se estaría planteando el hecho de poder llevar a cabo una situación sin precedentes en los hechos de los que también se acontecerían. Están unas situaciones que, como dicen los expertos, cada vez están más atascados en el campo de batalla. Vamos a escuchar. Defensiva en la región de Kursk son los que están siendo capturados y esto ha sido una vulnerabilidad para Putin en términos de su percepción interna. Mientras Putin se siga mostrando poco interesado en la protección de los reclutas en Kursk y su uso como principal línea defensiva, esto tendrá efectos sociales en el futuro, decía. Iván, de la ONG rusa Get Lost, que apoya a los rusos que intentan evitar el servicio militar obligatorio y escapar de la guerra, afirma que desde el comienzo de la incursión, cientos de personas han salido de las regiones fronterizas de Kursk, Belgorod y Bryansk. Además, teniendo en cuenta estas situaciones, efectivamente los polacos también están hablando de una serie de situaciones que no vienen a cuento para ellos. Decían, ¿no? Polonia, además, y Bielorrusia ya hablan de que hay una terrible tensión en la frontera, evidentemente, por parte de los rusos y en Ucrania. ¿Qué es lo que se están planteando? Porque vamos a ver ahora, el ejército ucraniano también ha querido pedir ayuda efectivamente a los polacos para ver qué es lo que pueden hacer por parte del ejército polaco, y que pueden ayudarles o no en esta misiva. Vamos a ver, porque el gran miedo de Ucrania sería que Polonia desataba todas estas alarmas y Putin pone en jaque a Zelensky, así lo decía. Vamos a ver cómo Polonia quiere ayudar o quiere seguir ayudando en este caso. Hablamos ahora de Ucrania, país que ha intensificado en las últimas semanas sus combates en territorio ruso, principalmente en los territorios fronterizos. Hemos compartido con ustedes desde comienzos de esta semana como a contraofensiva. Bueno, ahora Polonia ratifica un nuevo apoyo a Ucrania entregándole armamento que le va a ser sumamente útil en estos momentos al ejército ucraniano que está enfrentando o contrarrestando entonces los ataques perpetrados desde... Como vemos, así lo dicen, Polonia ratifica su apoyo a Ucrania y como indicamos, Rusia que está prácticamente atacando con todo en la frontera de Kursk, porque ellos dicen, no, no, es que los ucranianos tienen que salir de esta zona y después, claro, hablamos de Donetsk, hablamos de la zona del este. Todo esto se está saliendo de madre y cuidado con los polacos porque los polacos pueden hacer mucho daño. Se han estado durante todos estos meses preparando por si tuviesen que llevar a cabo una incursión. Por el momento no han entrado en la guerra, evidentemente, pero podrían entrar si Ucrania necesita ayuda. Eso sí, muchos se preguntan si Polonia entra en la guerra, ¿esto significa que la OTAN deberá entrar para ayudar a sus amigos, a sus hermanos al combate? Bueno, esto tendríamos que verlo, pero efectivamente es una situación más que crítica que los países también están respaldando una de las peores situaciones que jamás se ha vivido. Vamos a verlo. Este lunes, por parte del ejército ruso, los casas F-16 suministrados a Ucrania, entonces, podrían recibir mantenimiento en el centro de servicio de la empresa Lukit Martin en Polonia. Esto es parte de lo que informó el jefe de operaciones de la compañía de defensa estadounidense. Nuestra intención es que esa instalación sea regional, por lo que Ucrania es sin duda parte de la región. Esto es lo que declaró entonces el directivo, destacando que el trabajo que se realiza se hace bajo la guía y el auspicio del gobierno de Estados Unidos. Además, el directivo explicó que la empresa está abierta a alcanzar un acuerdo de coproducción. Es que ya lo están diciendo, desde Polonia, prácticamente quieren llevar a cabo una situación de ayuda directa a los ucranianos y esto significaría más misiles, más aviones F-16, que están funcionando muy bien sobre el terreno, hay que decir. Aunque los rusos sí que es verdad que están avanzando en estas negociaciones, ¿para qué? Para intentar sacar a los ucranianos de la zona de Kursk, pero mucho cuidado y mucha atención, porque todo esto podría vivirse una situación sin precedentes, en lo que ahora los rusos también están muy indignados por lo que se está aconteciendo en la zona. Así que, como vemos aquí, Ucrania, cuidado, porque ya han dicho que no van a permitir que todo esto se siga llevando a curso, y lo veremos, sin duda, en este debate que ya han indicado que es muy, muy agravado para la situación que se está llevando a cabo ahora mismo en el combate, sobre todo por parte de los ucranianos, pero ¿qué es lo que los polacos tienen que decir? Vamos a verlo, porque Ucrania, ahora mismo también, ya han indicado, necesitamos ratificar todo el acuerdo y todo el apoyo. Polonia desataba así las alarmas, vamos a estar comprobando qué es lo que están diciendo. Y precisamente Polonia ha desatado las alarmas en Ucrania, dice que le ha proporcionado todas las armas que pudo, es lo que afirmaba el ministro de Defensa por ACO, Vladislav Kusinia Kamis, citado por el medio local, El funcionario señaló que el gobierno de su país ya hizo donaciones de equipos por valor de miles de millones de dólares a Ucrania. Decía literalmente, eso es todo lo que pudimos dar. Yo sé que Ucrania necesita muchos tipos de armas, pero nuestros socios ucranianos también deben comprender que el Estado polaco debe mantener sus capacidades, y esto es una prioridad para mí como ministro de Defensa. En la jornada anterior, Zelensky declaró que necesita cazas MIG-29 y que Varsovia los tiene, decía Zelensky. Realmente necesitamos sus MIG. Bueno, MIG, también helicópteros, efectivamente es lo que están comentando los propios polacos, que a ver, ahora necesitan toda la ayuda pertinente los ucranianos, y qué es lo que puede pasar a partir de estos momentos, porque Ucrania ya lo ha dicho, cada vez más reclutas, en este caso rusos, están luchando, y Ucrania está desarrollando también su primer misil balístico. Vamos a escucharlo, porque dice que es un misil balístico Palyanitsa. Anunció la prueba del primer misil balístico nacional. El mandatario aún no ha dado mayores detalles. Con ayuda de Polonia. Ucrania viene desarrollando para hacerle frente a Rusia en la guerra. Pero sobre todo, este misil puede llegar hasta Moscú, y claro, los bielorrusos saben que si este misil llega a manos de Ucrania, tendrán que ayudar a sus amigos rusos, porque efectivamente, imaginaros que todos esos misiles que se llaman misiles Palyanitsa, pueden llegar directamente hasta Moscú. Y que lo han bautizado como Palyanitsa, según lo han confirmado funcionarios ucranianos. Increíble, fijaros la potencia de fuego que tiene. Esto explotando es brutal, es brutal. Ahí lo tenemos. Así que mucho cuidado con lo que se viene ahora mismo, y si Polonia y Bielorrusia incluso podrían entrar en el conflicto después de todo esto. ¿Qué es lo que opináis? Dejadlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.